Ah, mira, Pedro, gracias. Bueno, mira. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Una guitarra cerca hay que tener siempre. Hay que tener siempre, tienes razón. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Muy contento de estar aquí en tu último programa. Eso. El último de la temporada. El último de la temporada. Por eso los importantes vienen en el último. Seguro que el año que viene seguimos y con un ambientazo, pues la verdad que el programa está muy divertido y la gente se lo pasa muy bien. Se lo pasa bien. Si además es lo que intentamos en televisión, que la gente se lo pase bien y ya está. Sin ninguna duda. Sin más complicaciones. Que ya bastantes problemas tenemos todos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras cosas, para encima ponerte a ver la televisión y otra tragedia. Más tragedia. Más tragedia. Oye, a mí me parece, macho, que haces de vez en cuando, con bastante frecuencia, un ejercicio de echarle lo que te dije, para meterte en la maestranza, a hacerte un concierto en la Plaza de Toros, que me parece... Pues mira, yo eso lo he hecho porque... Lo has hecho ya más de una vez. La segunda vez, sí. Porque, bueno, esta vez ha sido con una orquesta sinfónica. Claro. Que es una cosa que yo creo que... La de Málaga, ¿no? La de Málaga. Yo creo que un artista como somos tú y yo, que nos gusta la música, nos gusta arroparnos bien, con buenos músicos y tal, una experiencia sinfónica tenemos que tener, por lo menos en la vida, una vez hay que hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Yo siempre me pongo en el pellejo del público, ¿no? Vamos a hacer algo que le apetezca mucho a la gente. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cuál es el sitio más bonito que hay en Sevilla para hacer un concierto y más... Más la Plaza de Toros, sin ninguna duda? ¿Qué podemos ofrecerle? Pues vamos a hacer un sinfónico allí con una noche de verano, tal. Cosas que a la gente le apetezca ir, ¿no? Y la verdad es que ha sido un reto tremendo, complicado, costoso, laborioso. Ya el primero salió muy bien. El primero salió muy bien y que fue hace 11 años ya, han pasado 11 años. Fíjate, ¿11 años ya? Han pasado 11 años, sí, han pasado 11 años. Y este segundo, pues... Ha sido, bueno, estupendo también y un... La verdad que un disfrute absoluto. Claro, claro. Porque estas cosas hay que hacerlas para disfrutarlas, Bertín. Claro. Para disfrutarlas, porque... Porque nuestra profesión, tú sabes... La gente nos ve siempre muy contentos, pero esta profesión tiene parte también de fatiga, de pasar fatiga. Fatiguitas, sí. Fatiguitas, de cosas que salen, cosas que no salen, cosas que tal. Y llega un momento que, con la edad que tenemos nosotros, lo que hagamos tiene que ser para disfrutar. Que además hemos empezado prácticamente a la par. Tú un poquito antes. Pero un año o dos, pero no muchos más. Yo creo que tú empezaste en el 81, por ahí. 81. Y yo en el 83, o así, sí. Un par de añitos más. Él siempre fue el... El Latin Lover del Puerto Santa María. No se podía competir. Es imposible. Competir con Bertín en el terreno, ese era imposible. Imposible. El tío salía con esa pinta que tenía, cantando. Vale, vale, vale. Se derretían, las niñas se derretían. Yo tenía que trabajármelo un poquito más. Oye, ¿y este verano tienes mucha gira? Este verano tengo algunos conciertos. No es que sea un verano de locos, tengo algunos conciertos. Hacemos el sinfónico también en el Teatro Romano de Mérida. Ah, qué bonito, no me digas. Sí, por lo que te digo, yo siempre estoy buscando cosas bonitas, que uno la disfrute y que la gente la disfrute también. Queremos hacer la Plaza de Toros de Ronda también, estamos ahí hablando. No, sitios súper, bueno, porque hay que ver cómo es el Teatro Romano de Mérida. El Teatro Romano de Mérida es que entrar allí es entrar en... Es impresionante. Es como si entraras en la historia de la humanidad, ¿no? Porque estás allí en un sitio que tiene dos mil años, por donde han pasado tantísima gente. Y recomiendo a todos los que estáis viendo el programa de, de verdad, pasar por ese Teatro Romano de Mérida que es irrepetible. Es maravilloso. Es maravilloso. Además es fantástico porque ayuda a conocer España, a conocer nuestra historia, a conocer nuestras raíces. Muy tarde me han sacado a mí. Muy tarde. Estaba que me moría ahí por salir. ¿Cómo estás, guapa? ¿Estás? Alegría verte. Buenas noches. Oye, de verdad, o sea, la próxima vez sacaron, de verdad, no podía ya, ¿eh? No resistía, digo, yo no puedo ya. Es que lo he dicho, lo he reconocido. La tenemos como encerrada en un chiquero. No, no, me tienen encerrada en un chiquero y hay veces que me da igual, digo, bueno, da igual. No, tú en chiquerada no podés estar. En chiquerada no puedo estar. No podés estar. Pero tú sabes, le he dicho hoy, digo, pero tú, Bertín, tú no estás preparado. Cuando yo vi a ese hombre por primera vez en mi vida y le escuché cantar. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo qué sé, pues, hijo, ¿hace cuánto? ¿30? Más, más. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que yo te escuché, te pude escuchar por primera vez? ¿Desde ese por ella? Por ella lo saqué yo en el 86. Ay, madre de mi vida, ¿el 86 cuántos años hace? Sí, 36. ¿36 años hace que yo te vi por primera vez y escuché tu voz? Tú a lo mejor. Pero habías nacido, Vicky, tú, entonces. ¿Habías nacido tú? Había nacido yo. Sí, había nacido. Qué bonito eres, hijo. Había nacido. Tengo 49 años. Estoy en la mejor edad. Estoy en la mejor edad. ¿Vosotros desde cuándo os conocéis? Nosotros nos conocemos desde el 80 y poco, allí en el puerto de Santa María. ¿Y tú sabes una cosa? Que somos los únicos solistas que salimos en los 80. En los 80 es que no salían solistas. De hecho, los solistas que había en España se tuvieron que ir. Se fueron todos a América, porque aquí se los tomaban a cachondeo. Aquí llegó un momento que todos eran grupos pop súper locos, con las crestas, no sé qué, la movida madrileña y tal y cual. Y el que salía cantando con una chaquetita, como este, como yo. Con una chaquetita. ¿Sabes? Bueno, pero aquí estamos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Aquí estamos. Yo por eso, yo le gustaba mucho a las madres. Yo me acuerdo que yo le gustaba mucho. Que a las niñas. A las madres, porque las madres cuando veían esos grupos tan estrafalarios, decían, niña, ¿no te gusta este de la chaquetita con la buena? Yo a las madres no le gustaba nada. Bueno, yo creo que vosotros dos le habéis gustado a las madres, a las niñas y a todas. Yo a las madres no le gustaba nada. ¿Eh? A las madres no le gustaba nada. A las madres le veían el peligro. ¿A quién? A ver, ¿tí? A hombre. A ti no, a ti no, ¿verdad? A mí no, yo siempre he sido, yo he tenido siempre esta carita de buena persona y de niño inofensivo. ¿Tú no has tenido peligro nunca? No, ¿qué va? ¡No, qué va! Comparándome con este, no. Hombre, si comparamos con... Pero siempre en buen plan. Porque José Manuel siempre en buen tío y buen plan. Hombre, yo creo que... O sea, no hay, de verdad, o sea... ¿Y no habéis hecho ninguna... No, no sé, no. ¿Ninguna historia que tengáis juntos de esas locas? No, no, aparte que no se pueden contarlas. Si hemos hecho alguna, no se pueden contar. Si hemos hecho alguna, no se pueden contar. Eso me lo preguntan siempre. Cuéntame alguna locura que haya hecho. Pero es que no te la puedo contar, tío, porque es que las graciosas no se pueden contar. Claro, yo estoy escribiendo mis memorias porque yo... ¿Ah, sí? Qué va, qué va. Yo no lo tuve claro en absoluto, ni lo tengo claro todavía. ¿Pero cómo fue? Yo como Bertín, yo creo que como Bertín le pasa también. Yo soy una persona que me gustan muchas cosas de la vida. Muchas cosas. Me gustan los viajes, me gustan los caballos, me gusta el deporte, me gusta el mar, me gustan muchas cosas. Y la música es una de las cosas que me gusta mucho y que me ha dado mucho. Y que me ha servido para darme a conocer. Y que, bueno, me ha servido para entrar en el corazón de mucha gente y tal. Pero no ha sido toda mi vida. O sea, yo no le he dedicado toda mi vida a la música. Le he dedicado mucha parte de mi vida. En algunos momentos con más intensidad que en otros. Ahora estoy más tranquilo. Pero yo no... O sea, yo he hecho muchas cosas y he tenido mi cabeza siempre abierta a muchas cosas y la tengo. Esos tíos que se llevan toda la vida mirando por un microscopio, por ejemplo. Eso tiene un mérito impresionante porque es que está el tío con todos sus cinco sentidos puestos en eso. Y el resto de la vida se le pasa... Se pierden muchas cosas también. Se pasa inadvertido, ¿no? Y la vida es tan amplia, tan bonita, tiene tantas cosas. Hay tanto que descubrir que dedicarse a una sola cosa, no lo sé, me cuesta. Me cuesta. Esos artistas... Esta conversación, esta conversación... Hace, no sé, quizás hace 25 o 30 años la tuve con Julio Iglesias en Argentina y estuvimos hablando de eso. Y Julio, yo le decía, pero Julio, tú no tienes, coño, otras aficiones, otras... No. Él es su trabajo y la música. Y yo pensaba para mí, el día... No se puede retirar nunca en la vida porque qué va a hacer si se retira, ¿no? Rafael es peor todavía. Bueno, Rafael es obsesivo. Es una obsesión con la música que si tiene que trabajar, por ejemplo, a las 8 en el teatro, a las 5 ya está allí. Vamos a cambiar las luces, no sé cuánto. Y lleva a lo mejor dos meses en el teatro y ahora quiere cambiar. O sea, es una obsesión por la perfección, por... Es un profesional espectacular, ¿no? Yo por eso, yo lo mío lo veo que soy un poquito menos profesional porque yo estoy aquí, estoy cantando y tal, y yo estoy deseando que mañana, si tengo el día libre, pues irme a montar a caballo a Gredos. Por ejemplo, te digo, ¿no? Que yo creo que la vida tiene muchas cosas para hacer, ¿no? Y la obsesión por el éxito en un trabajo algunas veces puede llegar incluso a ser un poquito complicada, ¿no? Porque el éxito no te acompaña siempre. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que se ha llevado toda su vida triunfando, pero lo normal es que el éxito sea algo que vaya y venga. Entonces, si tú te obsesionas con el éxito y de repente lo pierdes, sufres muchísimo. Un problema, un problema. Entonces, ante eso hay que defenderse. ¿Te dedicaste a algo antes de empezar a cantar? Puse unos cuantos bares con amigos míos y tal. Estuve, por lo típico, vendiendo seguros al principio. ¿Vendiendo seguros? Vendía baterías de cocina. También. Las cosas que se hacían antes para coger un dinerillo, ¿no? Y tal, pero lo único de los bares que sí estuve, tuve unos cuantos bares con amigos y tal, lo pasábamos muy bien. No ganábamos nunca un duro, pero lo pasábamos estupendamente. Rato que te ha llevado. Porque no pagaba nadie, porque todos los que venían eran amigos. Y yo decía, hombre, ¿a ti cómo te voy a cobrar? Si era amigo mío.